Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar los pasos que seguí para overclockear la memoria RAM de mi ordenador de pruebas. Antes que nada, como ya comenté en el vídeo anterior del overclock al procesador, he de decir que no recomiendo hacer overclock ya que es una técnica que conlleva cierto peligro. Así que solo podría recomendar esto en caso de ser un ordenador antiguo al que queráis exprimir al máximo todo el potencial, sabiendo por supuesto que acortaréis la vida de sus componentes. Para entender un poco más sobre las memorias, primero comentar que podemos dividir una memoria RAM en 5 pilares básicos. El primero sería el IMC, que es el controlador de la memoria integrado. El segundo sería el voltaje del controlador, el voltaje de la RAM, la frecuencia de la RAM, el divisor de la RAM y los timings de la misma. Normalmente, cuando tocamos alguno de estos parámetros, influimos en los demás. Y es que el overclock a la memoria RAM es sin duda el más complicado. Antes de empezar el overclock, comprobaremos que nuestro sistema es estable. En mi caso, yo usé Cinebench varias veces para tener una puntuación de referencia y comprobar la estabilidad. Y Prime95, en el cual hice una prueba que le llaman test de tortura, es decir, llevan todo el hardware al máximo para ver si lo resiste. Así, podíamos estar seguros de que el sistema estaba bien antes de empezar a modificar nada. Por cierto, si os habéis fijado bien, la puntuación de Cinebench ahora es algo más baja porque estoy ejecutando un programa para grabar la pantalla. Por eso, en el vídeo anterior del overclock al procesador, grabé la pantalla con una cámara y no mediante software. Así que, posteriormente, haré el mismo procedimiento para poder comparar. Con esto, me refiero a que tenemos que conseguir una línea de base antes de juguetear con tu RAM. Necesitas una medida de rendimiento de referencia. Esto ayuda a ver si el overclock está mejorando o empeorando las cosas. Cinebench anota las puntuaciones que ha obtenido tu sistema. Así que, después de cada overclock estable, vuelve a ejecutarlo y de esta manera sabrás si el overclock está haciendo su trabajo o no. Bueno, y para no alargarme más con esto, empecemos el proceso del overclock. Primero, reinicie el ordenador y pulsé la tecla de acceso directo para entrar en la bio, que normalmente es la tecla de suprimir. Luego, me fui a la pestaña de overclock o a la página de configuración de la memoria en las opciones. El primer paso para hacer overclock a la memoria RAM es quitar o deshabilitar el perfil XMP. Ya que la idea es subir aún más la frecuencia que el máximo que recomienda el fabricante para estas memorias. La frecuencia, cuanto más alta sea, mayor será la velocidad de transferencia de información entre la memoria y el procesador. Como contrapartida, por lo general, si aumentamos la frecuencia, aumentarán las latencias, que son el tiempo que tarda el procesador en acceder a la información de las memorias. En general, es preferible tener una frecuencia algo superior a costa de que la latencia aumente. La latencia puede ser también modificada manualmente, aunque de manera muy limitada. Una vez deshabilitado el perfil XMP y guardado en la BIOS, volveremos a entrar para seleccionar la velocidad que queremos en nuestra memoria. Una vez dentro del menú correspondiente de la placa base, iremos probando uno a uno los valores de la frecuencia de la memoria. Con respecto al voltaje, podemos pasar de 2.133 a 2.666 MHz sin aumentarlo y manteniéndolo en 1.2, aunque tenemos margen de subir incluso hasta 1.4. Lo recomendable sería intentar mantenerlo por debajo de los 1.35 V en el caso de las DDR4. Cada tipo de módulo tendrá unas frecuencias máximas distintas, la cual tendrá que ser acompañada de los consecuentes voltajes. Y por supuesto, habrá que elegir el máximo del que menos capacidad soporte. Si no queréis perder demasiado tiempo en el típico prueba y error, os recomiendo buscar información de vuestros módulos por internet, al menos para que tengáis una serie de valores guía. Yo en mi caso, para tener una referencia de la frecuencia máxima que podía soportar la memoria, del voltaje aproximado necesario para cada frecuencia y de los distintos timing, lo que hice fue imprimir los datasheets, es decir, la hoja de especificaciones del fabricante de mi memoria RAM y de todas las demás del mismo modelo, pero con valores superiores. De esta manera, contaba con un punto de referencia desde donde partir. La lógica sería empezar de menos a más para ir subiendo gradualmente, pero si os soy sincero, yo siempre empiezo la casa por el tejado, es decir, empiezo desde arriba y voy bajando. Quizás no sea la mejor forma de hacerlo, pero es la más rápida. Como podéis ver en la bio, la placa tiene unos valores por defecto para probar estas, así que en mi caso, lo que hice fue probar la velocidad más rápida de este modelo. 3200 MHz, la latencia de las especificaciones y el voltaje de 1,36 V. Como podéis ver, esta placa tiene la opción de probar dos veces, si el ordenador no consigue arrancar, se pondrá la velocidad de serie. Así que el overflow aquí es realmente sencillo. Pero como veis, algo salió mal, es decir, la memoria no soportó esta velocidad, el voltaje no era suficiente o las latencias son muy bajas, con lo cual probé ahora poniendo 1,4 V y más latencia en las memorias. Pero antes de eso, me fui a Windows para comprobar que pasaba después de los dos intentos de inicio, y sí, el ordenador había reestablecido su velocidad por defecto. Nuevamente, las memorias no lo soportaron, así que tocaba bajar la velocidad. Después me fui a 3066 MHz y tampoco lo aguantó. Así que seguí bajando. 2.933 MHz, tampoco lo resistió. Y es que aquí puede estar pasando que algunas de estas memorias no tengan un buen rendimiento. Y claro, este es el problema, ya que cuando overclockeamos un procesador, es solo uno. Así que aquí en este caso se vuelve más complejo en función de cuántas memorias tengas, porque el overclock irá a la velocidad del módulo más lento. Después de esto, probé con 2.800 MHz. Y aquí ya había buenas noticias. El ordenador arrancó a la primera, con lo cual parece que es capaz de soportar esta velocidad. Veamos qué dice CPU-Z. Como podéis ver, ya tenemos aquí 1.400 MHz. Y si os preguntáis por qué es la mitad, pues porque al ser dual channel, es decir, dos canales, pues sería 2.800 MHz entre las dos. Antes de probar si era estable o no, me fui al avión nuevamente a ver si podía bajar la latencia de la memoria. Seguí bajando las latencias hasta llegar a las latencias de fábrica. Y viendo ahora que seguía funcionando, me decidí hacer un test de rendimiento, ya que bajar la latencia aún más me parecía de loco. Es decir, me parecía casi imposible y más habiendo subido la frecuencia. Una vez terminado el test, me dio 7.135 puntos y estaba un poco extrañado de la puntuación, ya que en el último test nos dio unos 7.600 puntos. Pero cuando me fijé en la velocidad del procesador, es que estaba en solo 3.6 GHz. Esto fue debido a que cuando ponemos un valor de memoria erróneo, la BIOS vuelve al estado de fábrica. Con lo cual, hay que volver a ingresar el valor que queremos para el overclock del procesador. Y después de acabar el test por segunda vez, ahora tenemos 7.673 puntos. 71 puntos más que el test más alto alcanzado hasta ahora. Con lo cual, hay mejoras. La verdad es que me gustaría subir aún más la frecuencia. Pero también tenía curiosidad por ver cuánto podía bajar la latencia antes de perder puntuación o estabilidad. Así que bajé aún más la latencia. 7.702 puntos conseguí esta vez. Y después de esto, logré subir la frecuencia a 2.866 MHz y dejar la latencia muy baja, consiguiendo 7.732 puntos. Después de esto, hice un test de estrés largo y una prueba de rendimiento larga también. Tenía que asegurarme, antes de seguir, que las memorias seguían siendo estables. Ya que, si estas seguían funcionando bien, ya habíamos mejorado bastante su rendimiento. Y podríamos dejar este punto como punto de retorno en caso de que en los siguientes intentos fallara algo. Y bueno, si al hacer pruebas de rendimiento para comprobar la estabilidad del sistema, tenemos pantallazos azules, deberemos bajar los ajustes hasta el último estable que tuvimos. Si tu ordenador se reinicia con éxito, realiza una prueba de estrés de memoria para asegurarte de que es estable. Si tu memoria no pasa la prueba de estrés, entonces intenta aflojar los tiempos hasta que pases. Repite este paso hasta que llegues al límite de lo que puedes hacer con la memoria, y luego vuelve a ajustarla hasta que la prueba de estrés tenga éxito. El rendimiento total de un ordenador es el resultado de varios componentes trabajando juntos. Si un componente es demasiado lento, provocará un cuello de botella. En cualquier ordenador, un componente será el principal limitador del rendimiento, a menos que tengas una construcción realmente equilibrada. Por cierto, y os preguntaréis, ¿y qué pasa si todo va completamente mal y tu ordenador no arranca en absoluto? Entonces tendrás que resetear tu BIOS para que se restablezca la configuración estándar de tu memoria RAM. Pulsa el botón de restablecimiento de la BIOS en la placa base si procede, o pon el puente de restablecimiento de la BIOS en la placa si lo encuentras. En caso de no encontrar ninguna de estas dos o no saber cómo hacerlo, quita la batería, desenchufa el ordenador y deja pulsado el botón de encendido por unos segundos para que se descargue todos los condensadores del sistema y se quede completamente sin energía. Una vez hecho esto, habremos borrado la información de la BIOS. Ahora, coloca nuevamente la pila y ya tendremos la BIOS de fábrica. Bueno, y después de hacer todas las pruebas pertinentes, el ordenador era estable y nos dio una calificación excelente en la mayoría de los test. Este fue, y es, el rendimiento máximo que le he podido sacar a estas memorias. Probé bajando la tensión, pero entonces tenía que subir la latencia. Probé subir la latencia y voltaje para intentar subir algo más la frecuencia, pero nada, por más vueltas que le di, no conseguí mejorar más el rendimiento. De todas formas, estoy muy contento de haber podido exprimir aún más el hardware de este ordenador. Bueno, imagino que será efecto placebo, pero me da la sensación que las ventanas aparecen más rápido y la navegación es aún más fluida. La puntuación más alta alcanzada fue de 7.781 puntos. Y si no recuerdo mal, la puntuación más alta con el overclock al procesador fue de 7.633 puntos, con lo cual hemos mejorado otros 148 puntos. Realmente, creo que si no fuera por la SSD china y antigua que tiene el ordenador, podríamos tener una puntuación incluso más alta. Y bueno, también hay que recordar que este ordenador monta una gráfica muy antigua. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.